Raquel Argandoña me tendría miedo a mí por un posible secreto. Ahí viene Raquel Argandoña, le vamos a preguntar si efectivamente le teme a Pamela Giles y cuál sería el secreto que le tiene a la Quintrala. Así de simple y sin ningún tapujo, Pamela Giles resucitó las antiguas rencillas con Raquel Argandoña. Y es que de invitada al estelar de entrevista, llegó tu hora de TVN, reconoció que la Quintrala le tenía miedo. Abuela, ¿es cierto que Raquel Argandoña te tiene miedo porque le guardas un secreto inconfesable, mito o realidad? Esto sí que se va a poner bueno. ¿Qué será este secreto que debe tener a la raca con los nervios de punta? Oh, no tengo idea cuál será el secreto, pero siempre entre estas mujeres estandartes de la farándula se conocen grandes historias, que yo creo que sería bueno en algún minuto, al igual que el libro de Kenita, poder conocerla y poder manejar ese tipo de datos. Y Pamela vaya que sabe cosas, y Raquel yo creo que sabe muchas más. No tengo idea. De Raquel, o cuál es la opinión que tiene Raquel sobre Pamela. Jamás hablaría por otra persona, no tengo idea, de verdad. ¿Tú crees que sea verdad, de acuerdo a tu parecer, que Raquel le pueda tener un temor a Pamela Giles? No, no, es que te juro que no tengo idea. No, no sé. Yo creo que habría que preguntarle a ella. ¿Pero tú crees, tú sabes cómo se lleva a Raquel? Raquel y de la... Pamela Giles. Oye, y solamente de tu parecer, ¿crees que podría tener algún secreto? Habría que preguntarle a ella, gracias. ¿Qué tanto miedo le debe tener Argandoña a Pamela Giles por lo que ella dijo ayer? Ay, no, pero me encantaría saberlo. ¿Os queremos saberlo? Sí, no. La buena onda. Es un misterio grande. ¿Sabes cómo se lleva? Mira, trajimos un cartel a Raquel. Gracias, no me interesa nada. ¿Pero sabes cómo se llevan solamente? No, no, no tengo idea. Gracias. De todas formas, para nadie es desconocido que entre estas dos musas de la farándula de todos los tiempos, nunca ha existido buena onda. Y es que en más de una ocasión se han mostrado las garras. Fue en el año 2004 cuando ambas rubias fueron invitadas a Vértigo. Aquí, en un sutil cara a cara, se dijeron de todo. Tiene muchos problemas de personalidad. Yo creo que la Raquel se ha permitido poco a pesar de que es la gran diva de este país. Yo creo que ella podría ser más aguda y dura si se concentra un poco. Yo creo que la Raquel es un atado de defectos que en conjunto construyen una personalidad. Yo creo que el problema de Pamela es que es demasiado inteligente. Y esta está demostrando siempre para que la gente piense que ella es inteligente. La gente inteligente no necesita demostrarlo. Se ve. En esa misma ocasión, fue Pamela Giles quien reconoció haber tenido una mocha detrás de cámara con Raquel. La que se negaron a contar en el estelar. Posteriormente, en 2008, a la abuela le costó su salida de ese cupé el hecho de desclasificar la vida sexual, política y laboral de Argandoña. Lo mismo que hizo hace un par de años en Mentiras Verdaderas. Raquel Argandoña. El rostro de las 60 mentiras. La mujer que participaba... En 60 mentiras era 60 minutos el noticiero de Televisión Nacional aquí dentro. Que mi pueblo lo conoce como 60 mentiras. El rostro público del pinochetismo. La mujer que participaba en las fiestas con los Álvaros Corbalanes, con los torturadores, con el general Badiola. Que les alegraba la fiestecita. Cuando podía el alto mando, cuando no podía el bajo mando. Y que le lamió las botas a los militares hasta hoy. La gran diva del golpismo nacional. Como sabemos que la abuela nos tiene un cariño enorme, la esperamos a la salida de TVN. Quizás en intrusos confiesa algo de este misterioso secreto. Mira, esto era una pregunta de sí o no. En que decían mito o realidad. Y en que partían de la suposición de que Raquel Argandoña me tendría miedo a mí por un posible secreto. Y yo no tenía más opciones. No podía desarrollar una respuesta y había que elegir entre una u otra. Pero yo creo que Raquel Argandoña es de las personas que no tienen miedo. Esa es mi impresión. Puta diputada. ¿Cuál es la idea de dejarnos tan metidos? Ahora, la única alternativa para saber más detalles es que Raquel Argandoña decida confesar algo. Ahí viene Raquel Argandoña. Vamos a preguntar si efectivamente le tiene miedo a Pamela Giles. ¡Raquel! ¿Es verdad que le tienes miedo a Pamela Giles? ¿Cuál es el secreto que te guarda? Mira el letrero que te hicimos, Raquel. Raquel, ni con letrero, pero es por Raquel Argandoña. Tratamos que contestar a nuestra pregunta, pero no hubo caso. Bueno, secreto de dos no son de Dios, pero secreto de tres no es secreto. ¿Cierto, Daniela Bumbalet? Viendo el programa de TVN donde está Pamela Giles y le preguntan si es verdad que le tiene un secreto a R Argandoña y por eso le tenía miedo a Raquel. Yo lo sé, el gurú me lo contó, pero también me dijo nunca, nunca te metas con Argandoña ni Maldonado. Así que muero con ese secreto. Por ahora, chiquilla, solo nos queda especular cuál será el secreto que le guarda Pamela Giles a Raquel Argandoña para que le tenga tanto miedo. Ahí viene Raquel Argandoña y le vamos a preguntar si efectivamente le tiene miedo a Pamela Giles. ¡Raquel! ¿Es verdad que le tienes miedo a Pamela Giles? ¿Cuál es el secreto que te guarda? Mira el letrero que te hicimos, Raquel. ¿No habrá alcanzado a leer el cartel? Yo creo que paró un poquito. Mira como así. Sí, pero como que paró un poquito y yo creo que lo alcanzó a leer. Sí. Y ahí sale vuelta, ¿no? Sí. Creo que lo leyó y ahí se fue. ¿Estás con Pamela Giles que Raquel Argandoña no le tiene miedo a nadie? Yo creo que no. Yo creo que Raquel Argandoña lleva tantos años en la televisión que está acostumbrada a que la bombardeen y a reinventarse cada vez que le hacen una mala jugada. Yo creo que debe estar muy acostumbrada, al igual que Pamela Giles. Son dos expertas eruditas. Son de las mujeres grandes que hay en nuestra televisión, que quedan muy pocas por lo demás. Porque es bastante injusto con las mujeres más grandes la televisión. Yo creo que no le tiene miedo a Pamela Giles. Lo que pasa es que no hay nadie que tenga más cuero de chancho que estas tres señoras. Pamela Giles, Patti Maldonado y Raquel Argandoña. Yo creo que no existe en otra generación alguien que tenga tanto cuero de chancho. Oye, quédate con quien te mire como Raquel al cartel. No, no te quedes con eso. No, que veras. Arranca de quien te mire como Raquel. Es que sabés que yo, más que no le tenga miedo a nada, yo creo que ellas ya vienen de vuelta 25 mil veces. Vienen con una historia que gracias a Dios nosotras no vivimos. Entonces ya, o sea, de verdad yo no sé quién le puede hacer daño. No sé quién sin miedo, pero daño lo dudo. Sus hijos quizás es lo único que le duele. Ah, sí. Obvio, como cualquier madre. Ahí puede haber dolor, obviamente. Mi querida Claudia, ¿qué piensa usted? Ahí está Raquel mirando el cartel. Ay, qué buena la foto. Yo pensé que Raquel nos iba a decir algo y creo no equivocarme. Yo creo que en el futuro va a decir algo. Pero ella sabe en qué momento hacerlo. Sí. Pueden pasar meses y de repente, suácatela, le baja la hacha. Pero en verdad, yo creo, y lo vuelvo a decir, que la Pamela Giles ya ha dicho todo lo que le conoce a la Raquel. Ahora... Estábamos viendo lo de mentiras verdades. Exactamente. Viendo eso yo creo que... Y pensé y había escuchado que por ese lado podría ser. Pero creo que la abuela lo hizo más que nada por el tema de no alejarse nunca de la farándula. Algo que sabe hacer y que le encanta. Y en verdad ya no le conoce más nada. Yo siento que la abuela todo lo que tiene que haber conocido de Raquel ya lo expuso en algún minuto, ya lo habló, ya lo dejó entrever. Esto solo fue parte del juego de la señora para mantenerse un poquito de este lado también que le gusta tanto la farándula y el espectáculo. Pero hay algo claramente que hay varias personas que saben y que no se atreven a hablar, como lo deslizó Daniela Bombalea ayer también. Sí. Yo pensaba... Y después borró ese tweet a todo. Sí, por mi... Ahí tuvo miedo. Yo la verdad que creo que Raquel Argandoña ha tenido una vida, para mi gusto, tan entretenida, llena de cosas, de personaje importante, de experiencia. Me la imagino en cualquier situación compartiendo con gente muy entretenida. Entonces de verdad que creo que ella cuando nosotros decimos, no, le sabe un secreto, ella debe decir, tengo 59 mil secretos. No tengo idea de cuál de todos están hablando ustedes. Ahora, como que le debe caer la duda, yo quiero decir, ¿será esta? ¿No saben esta? ¿O será esta? ¿O será esta? ¿O la verdad? ¿A qué se referirá, claro? Claro, ella no sabrá de qué estamos pensando nosotras. Nosotros entre todos no podemos decirnos qué cosas sabemos tan poco. Yo sé, al final... Yo sé, algunas cosas. Es que ella es muy entretenida. Obvio que tiene que tener millones de secretos. Por supuesto que sí. Pero es complicado si el secreto tiene que ver con esa época política de nuestro país. Porque sabemos... Ay, yo creo que es menos foco eso. Tenemos un tuit, tenemos un tuit que especula, pues especulemos todos juntos. Especulemos. Especulemos. A ver, y amane su tuit. Y dice lo siguiente. El secreto es que la abuelita conoce la causa del por qué un tribunal le quitó a la argandoña la tuición de los hijos. Yo tengo buena memoria. ¿Pero es que se llama María Secretaria Coneja Autónoma? Dice Coneja a Orejona, que siempre nos escribe también la Coneja a Orejona. Un saludito para ella. Saludos. ¿Será eso? Ojo, Hernán Calderón es súper buen abogado. Recordemos que estar casada con un abogado es armado de doble filo. O sea, regacesitas en el Coneja a Orejona. Yo también tengo buena memoria con el Coneja a Orejona. Y no puedo olvidar que en esa época salió una portada que decía que Raquel Arcandoña le había sido infiel a Hernán Calderón con el Lolo Peña. Y para esa época del año 2000, los tribunales de justicia con las mujeres que tenían ese tipo de comportamiento, que ellos consideraban muy inmoral, como 100 amantes, pero no importa, era inmoral igual, ¿no es cierto? Le quitaban los hijos a las mujeres que eran infieles, no a los hombres, le importaba un cómic. Es que pueden ser tantas cosas, puede ser lo que mencionaba el tuit, puede ser alguna relación amorosa, puede ser cualquier cosa. Pero si es algo relacionado con lo político, como mostrábamos en la entrevista de Pamela Giles, donde hacía como una mención... Las fiestas de Álvaro Corbalán. Exacto, una mención a esa época política. Yo creo que eso podría ser muy dañino para Raquel, porque recordemos que Patti Maldonado, cuando se asoció nuevamente con esa época política, a través de su publicación en Facebook y también cuando se cruza con Alejandro Goyt sobre el escenario El Mucho Gusto, eso le provocó mucho daño, porque ella es una mujer lúdica, simpática, carismática, y no sé si nos había olvidado, pero como que habíamos dejado pasar incluso esa parte de su pensamiento. La estábamos mirando como una figura pública, divertida, y no por el tema político. Entonces yo creo que sería muy negativo si tiene que ver con la política, lo que le sabe Raquel. Yo no sé, con toda sinceridad, lo que pasa es que esa época además, no solo en términos políticos, fue oscura. Sí, había harta vida nocturna. Es que eso mismo te iba a decir. Había mucha vida nocturna, el marido de Patti Maldonado tenía un localcillo que se llamaba Confetis, parece que lo pasaban, pero chancho, no existían ni los celulares con cámara, ni las parándulas, ni nada de eso. O sea, te fui a ir a desordenar, a hacer lo que quisieras y uno no se enteraba. Además tampoco iba a salir en los diarios lo que hacían. Por ejemplo, los amigos íntimos del plano. Posible. O sea, si tiene que haber hecho zámbara. Tenía el control total. No había medio de comunicación que pudiera expresar lo que era la animadora. Y era la animadora, además. Era la animadora. Yo quiero imaginarme, a ver, ¿qué quieres imaginar? Yo quiero imaginarme que no haya un secreto que tenga nada que ver con política. Yo quiero imaginarme que haya un secreto así como bien sexy, así como de Raquel cuando era una loquilla. Me encantaría conocer ese secreto, a ver si, o sea, tengo una cosa que yo sé, pero en realidad... Ya, pero adelantad. No puedo contar, porque después mi señora va acá y me dice que tú ya... ¿Viene de la época del 80 o viene del 2000? ¿O del 90? No, 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 lo que yo sé es de la época del 80. ¿Del 80? Ya. Sí, tiene que ver con cosas sensuales y amorosas. Ah, bueno. Hice varios de esos. En todo caso, los secretos son los mejores.